No te pierdas la mejor cobertura de la noche más grande de la música latina. ¿Quiénes serán los mejores y peores vestidos? ¿Quién ganará el premio al mejor álbum? Entérate directamente en tu celular o tableta. Testea KPMR al 90900 para recibir alertas en vivo desde la alfombra verde. Y visita nuestra página entravisionvideo.com para ver videos de última hora al alcance de tus dedos. ¡Suscríbete al canal!